¡Mira quién llegó! ¡Hola, amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. Bienvenidos sean todos a este nuevo día que Dios nos ha regalado y a esta la matutina para pequeños. ¡Buenos días, Filomena! ¡Buenos días, tía! ¡Buenos días a todos los amiguitos! Ya estoy aquí con la tía, buscando en mi Biblia, Lucas 2.52. ¿Verdad, tía? Sí, ahí está el versículo para hoy. Lucas 2.52. Y mientras los amiguitos y yo buscamos, tía, ¿tú nos dices cuál es el título? El título es, Jesús aprende del plan de Dios. Ya, ya lo encontré, tía. Dice así el versículo, Y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Lucas 2.52. ¿Qué te parece si mientras voy contando la historia, con estos tres muñequitos tú la vas representando? Los dos más grandes serán María y José. Y este más bajito va a ser Jesús. ¡Ay, qué bueno, tía! A ver, yo lo represento y tú vas narrando. Cuando Jesús era un niño, María le enseñó las Escrituras. ¡Ay, están aquí leyendo ellos la Biblia, mira, tía! Así es. Y José le enseñó carpintería. Ambos le enseñaron a ser obediente y bondadoso. ¡Ya terminé el trabajo, papá! ¡Mamá, mamá, ya voy a ayudarte con la cena! Cuando Jesús tenía doce años, fue con ellos a Jerusalén durante la Pascua. En la Pascua, la gente recordaba cómo Dios los había salvado de los egipcios y la promesa de enviarles un Redentor para salvarlos del pecado. Jesús fue al templo donde había niños aprendiendo de Dios. Entró, escuchó y hizo una pregunta. Los maestros estaban asombrados por las preguntas tan interesantes que les hizo. Entonces, los maestros comenzaron a hacerle preguntas a él. María y José ya habían iniciado su regreso a casa cuando notaron que Jesús no estaba con ellos. ¡Oh, oh! ¿Dónde está Jesús? Regresaron rápidamente a Jerusalén. Bien, imaginemos que el muñeco que es Jesús... A ver, lo voy a esconder aquí detrás, que este es el templo, como si fuera otra habitación. Y tú tratas de encontrarlo. Ok. ¡José, José! ¿Dónde estará Jesús? Vamos a buscarlo al templo. A ver, a ver si está por aquí. María y José encontraron a Jesús en el templo. Cuando María le dijo que estaban preocupados por él, Jesús dijo... Estoy trabajando para mi padre. Jesús entendió que él era el hijo de Dios. Sabía lo que su padre quería que Jesús hiciera. ¡Ay, qué bonita historia, tía! ¡Qué bueno que Jesús era un niño obediente y muy bondadoso! Sí, y así podemos pedirle a Dios que nos enseñe también a nosotros. Que nos enseñe lo que quiere que hagamos. ¡Oh, es cierto! A ver, amiguitos, cerremos todos los ojitos. Vamos a hablar con Dios. Querido Dios, enséñame lo que quieres que yo haga. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. ¡Amén! ¡Amén! Bueno, amiguitos, recuerden que si quieren escribirle a Filomena, lo pueden hacer a través del correo... FilomenaFeliz, arroba hotmail.com Y que si Dios permite, mañana estaremos nuevamente aquí para seguir aprendiendo lo que dice Jesús sobre lo que está haciendo. ¡Sí, amiguitos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!